Hola señores, ¿qué tal están? Mucho gusto saludarlos, bienvenidos. Vamos a comenzar la charla de hoy en la tarde. Hoy nos toca platicar acerca de la última evolución de Spanning Tree. Nos vamos a concentrar en temas de Múltiple Spanning Tree Protocol. Una de las cosas que debemos mencionar es que a veces después de pasar por los primeros capítulos de este módulo, de CSNP, a veces tenemos la impresión como que el material nos quiere decir que de alguna manera el protocolo Spanning Tree es lo máximo. Debemos confiar ciegamente en que el protocolo Spanning Tree hace su trabajo y que no hay mejor cosa en el mundo que Spanning Tree. O sea, está Dios y abajito está Spanning Tree. ¿Qué le quiero decir? Dios utiliza Spanning Tree para su comunicación entre toda la mara, pero la verdad de las cosas es que no es así. La verdad es que lastimosamente no es así. Entonces quisiera llamar a la reflexión un momentito, para que estemos claros de qué es lo que estamos platicando y dónde estamos parados. Porque en algún momento podemos pensar, como le digo, o puede llegar un falso mensaje y eso no quisiéramos en ningún momento que fuera así. Entonces imagínense que vamos a manejar una topología de switches más o menos como la que voy a intentar dibujar por acá. Entonces imagínense que voy a tener todos mis switches por acá, así como puedo tener tres, puedo tener cien mil los switches que sean. Así como podría tener esta topología. Esta topología, digamos, va a tener una particularidad. La particularidad de esta topología es que va a tener la posibilidad de conexiones redundantes y si de alguna manera existe alguna ruptura en algún camino, pues los switches pueden tener la capacidad de resolver esos problemas por tener esas rutas redundantes. Entonces esperamos que pueda funcionar esta topología para ver este ejemplito. Entonces miremos pues. Tenemos esta topología con cuántos switches. Entonces tenemos, déjenme ver cuántos tenemos. Tenemos, uy, tenemos, espérame, solo aquí como que se me movió. Ahí está. Tenemos 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 switches. Y vamos a crear sus enlaces troncales. Entonces los enlaces troncales, la idea sería que cada switch se pudiera comunicar con, con, eh, de alguna manera redundante hacia el siguiente, hacia el siguiente nivel. Entonces vamos a conectar esto que está acá. Vamos a conectar esto que está acá. Vamos a crear los, los enlaces troncales, como les decía. Y este que está acá. Y me falta uno, porque ahí estamos. Y por último vamos a tener la conexión de, de abajo, o sea arriba. Muy bien, imagínense que vamos a tener en nuestra topología un par de computadoras. Vamos a tener la computadora número, número uno. Tenemos, tenemos la computadora número uno. Y por otro lado vamos a tener la computadora, la computadora número dos, sí. Entonces, de igual manera vamos a necesitar conectar esa, esas computadoras a la infraestructura red. Y aquí está el enlace para las dos computadoras. Entonces, uno de los, de los grandes problemas de, de Spanning Tree es que si nosotros necesitamos comunicar de la computadora uno a la computadora dos, no necesariamente se va a utilizar el camino más cercano. El camino más cercano podría ser desde la computadora número uno a su switch inmediatamente superior y directo hacia la computadora número dos, podría ser, ¿verdad? Así que ese, ese podría ser como, como el camino inmediatamente de conexión entre la computadora uno y la computadora dos. Pero, pero lastimosamente a veces pasa que, lastimosamente Spanning Tree no necesariamente da el mejor camino entre la máquina de origen y la máquina de destino. Lastimosamente, ¿cómo le digo? Entonces, por eso es de que muchas empresas, estamos hablando de service providers, empresas muy grandes, lo que optan es en lugar de utilizar switches kappa dos, utilizan switches kappa tres. Porque, insisto, si, si por ejemplo, usted todavía no ha visto el problema, imagínese que, que no sé, imagínese que, que Spanning Tree declara a este señor, se lo voy a sobresaltar, declara a este señor como root bridge. Entonces, imagínese, para pasar datos de la computadora uno a la computadora dos, sin importar en qué vilán estén, a fuerzas tenemos que enviar el mensaje hasta ese switch que, que hemos sobresaltado. Entonces, ese podría ser, como le digo, uno de los, de los problemas de, de Spanning Tree. Entonces, como le digo, una solución, es una solución que, que se ha propuesto, igual, Cisco lo recomienda y lo recomienda para los service providers, lo recomienda para, para a nivel enterprise. Y la recomendación es, en lugar de comunicar las computadoras tanto origen como destino, utilizando tecnologías de kappa dos, la solución que se propone es interconectar ambos equipos, utilizando tecnologías de kappa tres. Entonces, se le activa la parte de enrutamiento a los equipos. En este caso, en este caso, son switches kappa tres. Se les activa el enrutamiento. Y si utilizamos, ¿qué le digo? SPF Open Shorted Path First. Recuerde que lo que busca SPF es encontrar la primera ruta más corta. Entonces, SPF nos promete que, a ciencia cierta, se va a utilizar la ruta más corta. El menor número de saltos entre la máquina origen y la máquina destino. Entonces, si usted se da cuenta, ahí está resuelto el problema. Pero, como le digo, solo se utiliza este escenario, solo se implementa este escenario a nivel de service provider y a nivel de enterprise, pero realmente empresas que tengan, que sean muy, muy grandes, que tengan alta capacidad de poder migrar sus soluciones de kappa dos pura a kappa tres, utilizando switches kappa tres. No todas las empresas tienen la capacidad monetaria de migrar a un kappa tres, porque, me imagino que ya les he dicho, ¿verdad? Más o menos un switch kappa dos Cisco normal podría costar unos entre cuatro y seis mil dólares. De repente, vamos a pedir un power over internet o algo especial. Eso puede incrementar los costos. Pero un switch kappa tres, entre ocho y doce mil dólares, dependiendo de la densidad de puertos y sus prestaciones, si es power over internet o no. Bueno, así que no es nomás de decir, ah, voy a un, me despierto y hoy voy a migrar todo a kappa tres. No, no, no se trata de eso, porque eso implica dinero, dinero y que puede ser complicado. Así que este es uno de los, de los problemas que tiene Spanning Trip. En ese sentido, muchas personas se han, se han esforzado. Estamos hablando de empresas fuertes. Se han esforzado por mantener Spanning Trip como una, una solución a implementar. Porque Spanning Trip de igual manera, aunque tal vez no es lo mejor del mundo, puede que, puede que nos resuelva problemas que sean muy complicados resolverlos nosotros de forma manual. Imagínese que hubiera un loop entre el switch cinco y el switch seis, sin importar cuál es el cinco y seis en esta topología. Entonces, si, si pasa eso, imagínese que yo desconecto Spanning Trip en esta topología. Entonces, usted lo que tendría que hacer es crear, colocar en shutdown ciertos puertos, colocar en forward en ciertos puertos, de tal manera que el acceso o la posibilidad de pasar datos de una computadora a otra computadora, sin importar dónde estén, vamos a, a, a prometer que no hay loops. Ahora, eso, eso, mantenerlo de forma manual es realmente muy, muy difícil, por no decir imposible. Porque aquí tal vez tenemos diez switches y, y si nos concentramos treinta minutos, lo podemos llegar a hacer. Pero si de repente tenemos unos cincuenta switches y no necesariamente todos están en el mismo datacenter, la documentación no está al día. Entonces, eso puede ser extremadamente complicado. Una, una tarea para, para, para Tom Cruise en Misión Imposible. Así que, por eso es de que la, la recomendación es siempre, pues, si, si de plano no hay opción para migrar nuestros servicios a capa tres, sigamos manteniendo la estabilidad de la infraestructura de red con soluciones capa dos. Y de ahí, pues, cabalmente viene el, el tema del capítulo número cuatro. Múltiples instancias de Spanning Tree Protocol, que lo que busca prácticamente es solventar todos los problemas de sus versiones anteriores. De la versión ochocientos dos punto uno de, de Pervilan Spanning Tree Protocol Plus de Cisco, el estándar ochocientos dos punto uno doble B. Y ahora con esta solución uno S, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora sí, ya creo que podemos con esta pequeña introducción llegar a entender las soluciones que nos propone múltiples instancias de Spanning Tree. Antes de comenzar, si quieren, hacemos una pausita para ver si tiene usted alguna pregunta, alguna duda. Si, si pudo, pues, entender el, el escenario que yo le estoy planteando. ¿Algo que crea usted que, que tal vez no, 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 no llegó bien el mensaje o, o que estoy vendiendo falsas expectativas con Spanning Tree? No sé, si quisiera debatir, si quisieran abrir un foro, pues, eso sería una excelente idea. ¿Cómo lo ve? ¿Qué piensa Spanning Tree? A ver, ¿lo ve bien? ¿Lo ve así lo máximo? ¿O no le encanta? O, a ver, algo que me puedan contar como retroalimentación de Spanning Tree. ¿O su percepción era que era lo máximo? O sea, usted ya lo tenía en un pedestal y en este momento le acabo de bajar del pedestal a Spanning Tree. A ver, ¿qué comentarios me merece? A ver, ustedes como ingenieros, pues, tienen, tienen que tener su criterio. Comencemos con Diego. ¿Cuál es el criterio de Diego? Ahora sí, mucha, se fregaron. A ver, Diego, cuéntenos. ¿Qué opinas de Spanning Tree? Según lo que he visto en todas las redes que he llevado, para mí era, era lo máximo, era lo máximo, digo usted. Ah, vale. O sea, sí. No, es perfecto, pues. Claro. O sea, sí tenía yo razón en decirle, pues, que de alguna manera posiblemente teníamos esa expectativa, pero no es así, ¿verdad, Diego? Nada que ver. Bueno, y nada es así. O sea, todo tiene sus fallas. Ah, o CPF, sí, usted. O CPF creo que está cerca de Dios. Ahí cerquita usted. Pero no le llega. Está bien, gracias, Diego. Don Erwin, a ver, cuéntenos, ¿qué opina de Spanning Tree? No sé, lo desactivaría, lo mantendría, o igual usted pensaba que era lo máximo, así, a ver, cuéntenos, Erwin. Pues, pues, yo digo que yo sí lo mantendría, aunque tenga esos fallos, se lo podría decir, o no sé cómo llamarlo. Pero, pues, igualmente, está muy bien, a mi parecer. Entonces, como usted... Yo estoy de acuerdo con usted, Erwin. O sea, no hay que desactivarlo. Si tenemos soluciones capagos, no hay que desactivarlo, definitivamente, Erwin. Gracias, gracias, buenísimo. Gracias, Erwin, muy amable. Fernando, a ver, cuéntenos. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinión menos merece usted respecto a Spanning Tree? ¿Qué percepción tenía? No sé, a ver, ¿qué nos puede contar? Cuéntenos. Sí, Spanning Tree me ha parecido interesante, un poco complejo de entender con todo lo de los root bridge y puertos designados, por ejemplo. Y sus versiones, ¿no? Digamos, ¿verdad, Fernando? Sí, sus versiones. Y sí era de esperarse que tuviera algún contra, por así decirlo. Bueno, listo, listo, Fernando. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Don José, a ver, ¿qué opinión nos merece con respecto a Spanning Tree? ¿Le parece? ¿Le encanta o no le encanta? No sé, a ver, ¿qué opinión le merece a usted como ingeniero? A ver, José. Yo creo que, a pesar de esas limitaciones, vale mucho más la pena mantenerlo activo que llegar a tener algún problemita en el que... Claro. ...que había que terminar apagando todos los equipos o algo así, ¿no? Ah, vale. Bueno, listo. Entonces, como en el CSNA no lo pasamos por mucho. Yo pensé que solo era algo que se mantenía activo y ya no había que ponerle mucho cuerpo hasta ahorita que ya viene. Sí, buena observación usted. Es cierto, hombre. Bueno, mire, es que también tiene usted razón. En CSNA debería aparecer un warning. Mire, esto es súper importante, le va a salvar la vida. Usted va a hacer las fichas con esta herramienta. Pero así como es, hay otras tantas. Y como que qué aburrido que el material nos diga, mire, esto es súper importante y ahora esto también y ahora esto y ahora esto también. ¿Me entiende? Entonces, sí, pero creo que CSNA hace su trabajo y al menos llegamos al momento en donde pudimos descubrir estas cositas internas, llamémosle de Spanning. Gracias, José, por su comentario. Don Luis, cuéntenos qué piensa con respecto a Spanning Tree, cómo lo veía o lo tenía así tirado en una esquinita, así, ni voltearlo a ver. A ver, cuéntenos. La verdad es que me parece bien, o sea, tenemos más beneficios con tenerlo, pues, funcionando que desactivándolo. Entonces, pues, de mi parte, o sea, aunque tenga problemías o yo siempre lo mantendría, pues, encendido. Claro, claro. Buenísimo, buenísimo, Luis. Excelente. Nada de estarlo tirando ahí en una esquinita o mandárselo a la EXA. Sí hay que usarlo, dice Luis. Buenísimo. Ok, listo. Y, Óscar, a ver, ¿qué nos cuenta con respecto a Spanning Tree? ¿Cuál es su opinión? No, que yo verdaderamente de Spanning Tree se lo miro como realmente como algo importante, ya que cualquier cosa... ¿Desde SNA lo miraba usted así o hasta ahora usted descubrió? No, 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 sí, desde siempre, porque, o sea, cualquier cosa que nos haga el trabajo automáticamente, en este caso, que el STP nos elimina, ya sea como que por lógica, caminos para que se conecten a los switches, y que también nos está evitando los loops de capa 2 y todo eso, o sea, ¿qué más queremos con el Spanning Tree? Cualquier cosa gratis, vengas. Claro, porque sea cinco pesos tirados en la calle, pero se recogen, güey. Claro, claro, o sea, y si es automático, mejor aún, va usted. Exacto. Listo, 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 Óscar, muchas gracias, buenísimo. Bueno, entonces, sí, pues, qué bueno, qué bueno que tengamos esa percepción. Y déjenme decirles que siempre en entrevistas de trabajo para puestos, para puestos de Service Provider, Enterprise, como administrador de ese tipo de soluciones, pues, una de las interrogantes que se incluyen siempre es Spanning Tree, porque, como creo que Ervin dijo, no sé si Ervin o Fernando, creo que Diego, Ervin creo que fue, que dijo que sí, efectivamente, dentro de esa escena se mira Spanning Tree, pero como que, como está muy difícil, mejor sigamos al siguiente capítulo. Entonces, hay mucha gente que evita hablar de Spanning Tree, así como que le hace el dribbling a Spanning Tree, y ahí está, suerte, y sigamos, sigamos adelante. Entonces, pasa, pasa que hay gente que evita Spanning Tree, vamos, entonces, pero no, no hay que evitarlo. Y algo que podría sugerirles, digamos, cuando encuentren un tema difícil, profesionalícese en eso que es difícil, porque eso que es difícil, allá afuera, es lo que menos entiende la gente, y si usted se especializa en algo que la gente entiende menos, allá afuera, usted va a hacer la diferencia dentro del mercado de ingenieros, así que es importante que no lo evitemos, es importante. Bueno, entonces, vamos a platicar acerca de Spanning Tree, en este caso del estándar 1W. Una de las ventajas de múltiples instancias de Spanning Tree es que yo podría tener, imagínese, una infraestructura de red con varios equipos, con varios switches, y yo podría, podría incorporar a esta, a este grupo de switches una región. Entonces, yo podría tener mi región número 1, ¿verdad? Podría tener mi región número 2, podría tener mi región número 2, con otros tantos switches, ¿verdad? Y podría tener una región adicional, no sé, una región 3, ya me envoleo, una región 3. Tenemos la región 2 y tenemos la región 3. En cada una de las regiones vamos a tener un grupo de switches, y lo bonito acá es que yo podría crear instancias. Estas instancias, lo que agrupan son bilans. Entonces, yo podría tener, si tengo, ¿qué le digo? Dos instancias en la región 1, voy a tener dos árboles de Spanning Tree, pero si en la región 2 solo tengo una instancia, voy a tener solo un árbol de Spanning Tree, y así sucesivamente. Eso va a minimizar los problemas. Ahora, algo que no es común, algo que no es común es interconectar estas regiones. No es muy común, pero de igual manera se pueden interconectar. Si de alguna manera las necesitamos interconectar, posiblemente necesitemos interconectarlas por medio de dispositivos Kappa 3, switches Kappa 3, por supuesto, ¿verdad? No de otra forma, aunque se pueden utilizar equipos enteramente Kappa 2 para interconectar estas regiones, aunque insisto, no es común. Es más común, incluso es la recomendación de múltiples marcas, interconectar las regiones utilizando dispositivos Kappa 3. Esa sería la recomendación, ¿verdad? Muy bien, y a eso vamos. Y vamos acabamente a trabajar el tema de múltiples instancias de Spanning Tree. Múltiples instancias de Spanning Tree es un protocolo que de igual manera como Pervilan Spanning Tree Protocol Plus, es un protocolo que fue creado dentro de las instalaciones de Cisco, de hecho, en la India, y se le presentó esta solución a la comunidad. Y la IEEE lo que dijo fue, bueno, ya que tenemos el código, saquémoslo como un estándar. Y actualmente funciona como el estándar 1W, así que múltiples marcas incorporan múltiples instancias de Spanning Tree. Ya no es exclusivo de una marca, sino ya muchos equipos ya lo manejan. Así que en el caso de, como dice por aquí, la versión original de Spanning Tree soportaba una sola instancia de Spanning Tree. En el caso de múltiples instancias de Spanning Tree, lo que hace es crear una o, como dice, múltiples instancias de Spanning Tree basados en las agrupaciones de VLANs. Entonces, es una gran ventaja, digamos, es una evolución importante que ha tenido, en este caso, el protocolo Spanning Tree. Entonces, veamos, aquí tenemos un primer ejemplito en donde tenemos el estándar 802.1D, que se le llama también Common Spanning Tree o el Spanning Tree común, llamémosle. El Spanning Tree común, sin importar el número de switches, lo que hace es determinar un equipo como root bridge y el resto, que serían equipos non-root bridges. Y lo que busca el Common Spanning Tree es evitar que se pueda generar un loop a nivel de capados entre los switches, sin importar las VLANs, sin importar el número de switches, sin importar los nódulos, los equipos terminales. Bueno, en fin, ese sería el objetivo principal de, en este caso, de Common Spanning Tree. En el caso de Pervilan Spanning Tree, vea que tenemos una ventaja. La ventaja es que ahora, con Pervilan Spanning Tree, 802.1S, la ventaja es que ahora se le puede ofrecer a la infraestructura de red la posibilidad de balancear cargas. Por ejemplo, yo podría decirle al equipo switch 3, digamos, al equipo switch 3, que funcione como root bridge para la VLAN 4, por ejemplo. Pero el switch número 1 que funcione como root bridge para la VLAN 1, para la VLAN 2 y para la VLAN 3, por ejemplo. Entonces, ya podría tener yo, en este caso, un escenario donde van a ver cuántos árboles de Spanning Tree. Van a ver cuatro árboles de Spanning Tree. Un árbol para la VLAN 1, un árbol para la VLAN 2, un árbol para la VLAN 3 y un árbol para la VLAN 4. Y así es como funciona, como le digo, el Pervilan Spanning Tree. Ahora, en el caso de una topología con múltiples instancias de Spanning Tree, yo podría tener, en este caso, la instancia número 1. La instancia número 1, utilizando la VLAN número 1 y la VLAN número 2. Entonces, en este caso, voy a tener un árbol de Spanning Tree. Un árbol de Spanning Tree para esta instancia. En esta instancia, yo puedo tener este señor, el switch número 1 como root bridge de este árbol, para dos VLAN, si se dan cuenta. Entonces, no tenemos dos árboles, sino solo un árbol. En el segundo escenario, vamos a tener la instancia número 2, dando servicio a la VLAN 3, y vamos a tener un único, un único árbol de Spanning Tree para esa instancia. Ahora, en este escenario de la instancia número 2, le vamos a poner una estrellita, porque es algo que tradicionalmente no se hace. Solo colocar una VLAN dentro de una instancia es como regresar al escenario de PerVLAN Spanning Tree. Entonces, mejor, o sea, si vamos a mapear VLAN dentro de una instancia, que sean por lo menos dos, aunque aquí es bueno el ejercicio, porque nos dice que podemos incluso tener solo una VLAN. ¿De acuerdo? También se puede hacer así. Y además, podemos decirle que el switch número 1 va a ser el root bridge para esta instancia. Y por último, tenemos una tercera instancia en donde vamos a tener servicio a la VLAN 4. Y de igual manera, como que se pierde el sentido de múltiples instancias, porque solo estamos mapeando una VLAN, pero igual aquí está el ejercicio, ¿verdad? Donde el switch número 3 va a ser el root bridge para esta instancia. ¿De acuerdo? Así que eso sería una diferencia importante, porque en los tres switches vamos a tener, bueno, en esta infraestructura red, vamos a tener tres árboles de Spanning Tree. Un árbol para la instancia 1, un árbol para la instancia 2 y otro árbol para la instancia 3. Así que eso sería, digamos, una infraestructura red con tres switches, con tres instancias también. Fácilmente podría yo crear una sola instancia con todas las VLANs dentro, si yo quisiera. Si hago eso, no tendría la posibilidad de balancear cargas. Entonces, siempre una recomendación sería mínimo cuando vaya a crear múltiples instancias de Spanning Tree, por lo menos tener dos instancias y por lo menos tener dos equipos diferentes como root bridge para balancear cargas. Esa sería una... Aprovechar, aprovechar el escenario de múltiples instancias de Spanning Tree. Entonces, veamos esta topología. Vea que tenemos el switch número 1, 2, 3, 4, etc. Y vamos a crear una región. Vea que en esta región voy a incorporar cuatro switches y prácticamente lo que estoy creando una infraestructura de siete switches a una infraestructura de cuatro switches. La región va a funcionar como que si fuera un solo switch. Entonces, es bonito porque Spanning Tree va a minimizar el esfuerzo entre las conexiones que se van a hacer de extremo a extremo. Así que puede ser una gran ventaja. Sin importar cuántas instancias vaya yo a tener aquí adentro. Otra cosa interesante es que todo se está conectando por tecnologías capados. Así que también es otro escenario. Quiere decir que aquí podría tener como parte de las limitantes de la tecnología. Vea que podría por default tener hasta 16 instancias soportadas dentro del equipo. Eso depende también mucho del tipo de switch que estemos utilizando. Porque recuerde que en general en todas las marcas existen tres tipos de switches. Si se recuerdan ustedes cuáles son los tipos de switches que existen para trabajar en general así en todas las marcas. ¿Se recuerdan? Que el material nos habla de eso. El material de CCNA nos habla de eso. Existen switches de acceso, switches de distribución y switches core. Entonces, dependiendo de qué tipo de switch vayamos a usar, dependiendo la densidad de puertos, las capacidades del switch, así va a ser el número de instancias soportadas. Pero en general son 16 instancias las que podemos nosotros crear. Crear por switch. Ahora viene la configuración. En la configuración vamos a tener aquí dentro de esta misma presentación vamos a tener como una ayuda de memoria que nos va a echar la mano para poder ir siguiendo las instrucciones y así poder migrar de 1W a 1S. De Ferviland Spanning Tree Protocol hasta hacia múltiples instancias de Spanning Tree. Entonces, vean. Yo les mencionaba en la última sesión que los pasos que nos menciona el material tal vez no deberían ser los correctos, pero más bien el material lo que hace es plantear un escenario desde cero. No plantear un escenario donde estemos migrando nuestra topología a MST. Entonces, si venimos desde cero, o sea, voy a instalar los switches, voy a encenderlos, voy a configurarlos desde cero, esta es la forma de configurarlo. Ahora, ojo, el paso número uno, si por ejemplo vengo de 802.1W, o sea, de Ferviland Spanning Tree y voy a migrar a MST, este paso número uno debe ser el último paso. Solo tengan ese cuidado ahora. Y siempre cuando vayamos a aplicar el Spanning Tree Mode MST, deberíamos de utilizar este comando en el root bridge para minimizar la disrupción del servicio. Vale, creo que ya quedamos claros ahí. Ahí lo apunta en sus notas, importante. Muy bien. Entonces, el primer paso es el comando Spanning Tree Mode MST. Este comando hace que el switch venga de 1W a MST, porque recuerde que el estándar es 1W o el default, ¿verdad? Opcionalmente, nosotros podríamos manipular la prioridad en el caso del switch para saber si un switch va a ser un root bridge o no necesariamente para una instancia. Entonces, nosotros podríamos hacer lo que hacemos en Ferviland Spanning Tree, colocar un root primary, podemos colocar un root secondary para ciertas instancias. Entonces, yo podría tener, vea, mis tres switches en una sola región y voy a tener, ¿qué le digo? Unas cinco instancias. Para la instancia número uno, el root bridge va a ser el switch uno. Para la instancia número dos, el root bridge es el switch dos. Para la instancia tres, cuatro y cinco va a ser el root bridge, el switch tres, por ejemplo. Entonces, voy a tener dualidad de roles para hacer balanceo de cargos. Entonces, podría ser una buena idea. Como siempre, recuerde, tenemos dos opciones. Modificar la prioridad o utilizar el comando root primary, que es la recomendación. No meterse a configurar las prioridades, sino más bien utilizar root primary o root secundaria. Esa sería la recomendación. Y, por último, el último paso. Ah, bueno, el paso número dos es opcional. El paso número tres no es opcional. El paso número tres, deberíamos de agregar las bilans a sus respectivas instancias. Esa sería la recomendación, ¿verdad? Ir colocando las bilans a la instancia que yo necesite. Y, bueno, eso sería la solución. Vamos a ver algo que no se menciona en el material. Vamos a poner una estrellita por acá. Es que si, por ejemplo, usted tiene la bilan 10, 20, 30, hasta la 100, por ejemplo. Sí, tiene de la 10 a la 100. Y usted va a crear tres instancias. Digamos, la 10, 20, 30, instancia 1. 40, 50, 60, instancia 2. 70, 80, 90, instancia 3. Y se acabó. Pero, entonces, ¿qué pasó con la bilans? No la asigné a ninguna instancia. Por favor, apunte. Hay una instancia que es la instancia 0. La instancia 0 es la instancia en donde van a quedar las bilans que no van a estar asociadas a una instancia. Por eso es de que usted la instancia 0 no la debe de manipular. La primera instancia que usted debe de crear es la instancia número 1. Por favor. La instancia número 1 en adelante. No la instancia 0. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted vaya a crear las instancias, usted va a tener dentro del comando la posibilidad de poner desde 0 hasta 4096. Pero, si comienza desde 0, hay un problema. Debe comenzar desde 1 como recomendación, por favor, para que no lo olvide. Muy bien. Aquí tenemos el paso número 4. Especificar la versión de MST. ¿Verdad? Normalmente, el número, la versión, este sería el número revisión. Creo que aquí es revisión en lugar de versión. Cuidado ahí, ¿verdad? Entonces, solo para que también apunten en sus notas como pie de diapositiva. hay dos valores que deben ser iguales en todos los switches para que puedan pertenecer a una región y además incluidos todos los switches que ustedes quieran en esa región. Si estos dos valores no son los mismos, usted puede dejar fuera un switch. Hay que tener cuidado. vea, usted debe de nombrar la región. Ese sería el primer valor que debe ser igual en todos los switches. Y usted debe de crear un número de revisión. ese sería el segundo valor que debe ser igual en todos los switches. Importante, por favor, para que los switches puedan incorporarse a esa región. Así que sería una buena idea. Ahora, como dice el paso número 5, opcionalmente usted puede definir un nombre de la región. El nombre de la región podría ser un nombre vacío que a consecuencia es un conjunto de caracteres nulos. Entonces, ese podría ser el nombre de la región nulo. Aunque no se recomienda que sea un nombre de región nulo, sino que usted defina el nombre de la región. Eso sería bastante importante. En comandos de verificación está el comando show spanning tree mct configuration, está el comando show spanning tree, también está el show spanning tree mct. Este comando es un comando que es bastante útil porque usted puede verificar cuál es el estado de sus respectivas instancias, qué bilans están mapeadas en esa instancia y bueno, ese comando es súper útil también. Y también tenemos el comando show spanning tree mct interface, pero más bien el que tiene estrellita sin duda es el comando de diagnóstico ganador, como yo le decía. Ah, bueno, entonces ya podríamos tunear mct, podríamos hacer que un switch sea el root bridge, otro que no sea el root bridge y cosas como esas podríamos hacer modificando prioridades, ese tipo de cosas, ¿verdad? Con el root primary o root secondary como usted bien quisiera, bien podría realizar. Muy bien, así que como dice por aquí hay dos, hay dos configuraciones malas o dos errores que son comunes en el momento cuando usted va a incorporar switches a una región. Y yo podría enumerar varios, ¿verdad? Pero primero, el error más común, ¿verdad señores? Es que el nombre y el número de revisión de repente usted tenga valores distintos en los switches. Entonces tenga cuidado, el nombre y la revisión debe ser igual en todos los switches, por favor. Ese es uno de los errores más comunes. Otro error muy común cabalmente es la asignación de las villains, que a usted se le olvide agregar una villain o algo así, ¿verdad? Y también importante la parte del trunk link proning, ¿verdad? Este tema se menciona en CCNA, pero como bien decía el compañero, hay cosas que CCNA nos dice, no nos dice que es importante y que no tengamos que olvidar. Y les comento, imagínese que tenemos la topología de nuestro CCNP, la topología de nuestros switches. Esto que le voy a explicar es un tema que de verdad es bastante importante y el material lo menciona, pero ni modo que el material le va a estar diciendo mire, esto es importante, no lo olvides, sino que el material pues lo menciona como debe de ser, vamos, como debe de ser, pero igual, mire pues, imagínese que vamos a tener, imagínese que vamos a tener, vamos a tener la villain color azul, vamos a tener la villain, la villain color verde, ¿sí? Y vamos a tener la villain color, color fusia. Ahí está, tenemos tres villains. Entonces, vamos a tener la villain, la villain, perdón, la villain 10, vamos a tener la villain, la villain 20, y vamos a tener la villain 30, villain 30. Y aquí me disculpo, vamos, ya, porque a veces yo parezco profesor de primaria y con colorcitos y disculpen que les quiera poner todo bien bonito, pero creo que mi tarea aquí es que ustedes me entiendan y en la medida que yo de forma gráfica trato de componer colores para que ustedes me entiendan, creo yo que el mensaje puede ser mejor. Así que, si de verdad le molesta, ponga ahí su monitor en blanco y negro, pero ojalá le parezca una buena idea que ponga colorcitos. Bueno, entonces mire pues, voy a tener por acá una computadora, una computadora de la, de la villain, de la villain color azul y por aquí también voy a tener otra computadora de la villain, de la villain color azul, ¿verdad? Voy a tener también una computadora por aquí de la villain color verde, ¿sí? La villain color verde y también voy a tener repartidas computadoras de la, de la villain, de la villain color fusia, ¿ok? Acá, muy bien. Entonces, ah, bueno, y entonces, como, como le decía, voy a tener computadoras repartidas en toda la infraestructura de red y, o menos algo así y, me falta una computadora color fusia y aquí está, perfecto, bueno, entonces vea, en el caso de los switches, los switches tienen una, una característica interesante y esta característica está activada por default. La característica se le llama villain proning. esta característica es una gran ventaja porque evita que exista tráfico de villains donde realmente no se necesita. Entonces, vea, el switch, digamos que este es el switch, switch 3, switch 2 y switch 1. Entonces, en este switch 3, si usted es observador, no hay una computadora que pertenezca a la villain fusia. Entonces, cuando, cuando del switch 2, cuando del switch 2 venga un paquete o un frame de la villain color fusia hacia el switch 3, insisto, lo que dice el switch 3 es en ese puerto, en ese puerto de entrada, lo que dice el switch 3 es, mira, fíjate que aquí yo no tengo computadoras de la villain fusia. Entonces, ¿sabes qué? Voy a bloquear ese mensaje para que no exista tráfico indebido. Ahora, si se da cuenta usted, si lo bloqueara el switch 3, ya hubo tráfico y se gastó ancho de banda innecesario en ese troncal. Entonces, quien realmente hace el blocking es el switch previo al switch donde no hay computadoras de esa villain. Quien hace el proning es un switch antes, que es en este caso el switch número 2. Y ese es cabalmente el troncling proning. Una de las recomendaciones, una de las recomendaciones es, y es una de las cosas que a veces nosotros como administradores como ingenieros terminamos dejándolo por un lado, es que a veces se nos olvida colocar ese cabalmente ese proning manual. O sea, yo sé que lo hace el router o el switch automático, pero sería bueno hacer este cambio manual. Ese cambio manual nosotros lo deberíamos de hacer en ese enlace troncal. ¿Se recuerdan ustedes que yo puedo implementar en el troncal el switch por tronc allow villain? Yo puedo definir qué tráfico permitir y qué tráfico denegar. Entonces, en ese troncal sería muy bueno que usted denegara los paquetes de la villain colorofusia. Pero usted me va a decir, mire, ¿por qué lo tengo que hacer manual si ya lo hace el switch automático? Recuerde, siempre desde ese SNA el material le ha dicho a usted, trate la manera de evitar las cosas automáticas. Trate de que usted sea el que manda en su topología. Entonces, en este caso sería muy bueno que usted manualmente hiciera el proning en ese enlace troncal. Entonces, uno de los mayores errores es que imagínese que, no sé, de repente mañana se contrata a una nueva persona de un departamento fusia, ¿verdad? Y ahora vamos a colocar a esa persona en el departamento fusia. Pero nosotros, como hicimos el proning, se nos olvidó activar la villain color fusia en ese enlace troncal. Entonces, esa computadora fusia está totalmente incomunicada. Ese es el error que se narra aquí donde dice trunk link proning. ¿De acuerdo? Así que ese podría ser un problema. Espero que, que me haya dado a entender. ya estamos, estamos bien ahí, señores. Estamos, estamos bien. Pulgar hacia arriba para mí, mucha. Qué bueno. Me voy a entender. Qué bueno. Bueno. Ah, sí. Entonces, se recuerda usted que en el material, voy a regresar unas filminas por aquí. En el material, al principio, nos dice que múltiples instancias de Spanning Tree, o sea, MST, como les decía, crea una instancia cero. Esa instancia cero normalmente se le llama internal Spanning Tree. Así es como se le llama normalmente a esa instancia. Entonces, en esa internal Spanning Tree, nosotros podríamos, podríamos agregar villains, agregar villains, pero, pero en qué sentido, para qué nos puede ayudar agregar esas villains. Entonces, lo que pasa es que nosotros podríamos, imagínese que yo tengo una, una región, yo voy a tener aquí una, una región, sí. Voy a tener una región y voy a tener obviamente instancias, sí. Voy a tener, lo que no se debería hacer, pero igual lo voy a hacer. Qué fregados. Es mi, es mi presentación y aquí hago yo con lo que quiera con el gato. Entonces, vea, aquí tengo entonces las tres instancias. Ah, bueno, entonces tengo dos instancias y la villain 30 no pertenece a ninguna instancia, automáticamente se va a la ICT, a la interna, al Spanning Tree, ¿verdad? a la instancia cero. Entonces, yo podría hacer que esto fuera automático, pero la recomendación es hacerlo manual, ¿verdad? Poder asignar esas villains que no quiero, que formen parte de una, de una instancia, la puedo agregar automáticamente a la, a la interna, al Spanning Tree, ¿verdad? A la, a la, a la instancia cero, ¿verdad? Ahora, algo que no nos narra el material, de verdad, mis disculpas, pero, pero ni modo, yo estoy aquí para contarle las cosas verdaderas y no, no saltarme pasos, vamos, es que, ¿para qué realmente me sirve la instancia cero? ¿Para qué realmente me sirve? Vea, déjeme ver, vamos a ver si está aquí, ¿dónde, dónde hice esa gráfica? aquí no fue, vamos a ver para qué me sirve realmente la instancia cero, le voy a decir, pa, 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 aquí, sí, no, aquí no, aquí no, digamos, en esta, perdón, en esta, entonces, vea, imagínese que yo voy a crear, voy a crear nuestra región, sí, la región, llamémosle 1, o, ccnp, pongámosle, o región, región A, región A, vamos a ponerle región A, espérenme, espérenme, región A, ahí está, y voy a crear una segunda región, voy a crear la región B, esta que está acá, la región B, ahí está, tengo la región A y región B, entonces, si de alguna manera, yo quisiera, yo quisiera interconectar las regiones, porque como le digo que es algo que no es normal, pero igual, si lo quisiera yo hacer, las puedo conectar utilizando la ICT, la internal spanning tree, esa región, perdón, esa, esa instancia cero, que me puede servir para, como, como es una VLAN que no pertenece realmente a nadie, entonces la puedo utilizar como una, una, una VLAN especial para el intercambio de información, se recuerdan ustedes que, cuál es, cómo se le llama la VLAN que gobierna el intercambio de los BPDU, ¿se recuerdan cómo se llama esa VLAN? A ver, a ver, a ver, pregunta de ingeniería, mucha, a ver, ¿cómo se llama la VLAN que gobierna los enlaces troncales? Que debe ser la misma VLAN en ambos extremos del troncal, ¿cómo se llama esa VLAN? La negativa, Muy bien, pues cabalmente, ese sería el rol de esta VLAN que pertenece a la región cero, gracias, gracias cabalmente, ese sería el rol, de tener una VLAN, no se llama VLAN nativa, sino una VLAN de la, de la internal spanning tree, así es como, como sería, ese sería la, el rol de, de esta, de esta VLAN que pertenece, como le digo, a la internal spanning tree, ¿verdad? Ah bueno, ya hablamos del tronclin troning, ¿verdad? Ah bueno, dentro de MST, existen, lugares, ¿verdad? Hay lugares que pueden estar al borde, al borde de una región, entonces, podría ser, que existan, equipos heredados, llamémosle, equipos viejitos, si usted quiere, equipos que tal vez, no tienen la posibilidad, de trabajar, no sé, uno, que no, que no trabajen, uno S, que puedan trabajar, uno W o uno D, entonces, una de las grandes ventajas, de spanning tree, en general, ¿verdad? es que si yo tuviera un switch legacy, viejito o heredado, como quiera llamarle, y solo soporta uno W o solo soporta uno D, no hay problema, lo puedo incorporar a la infraestructura red, y se puede adaptar sin ningún problema, y es compatible con uno S, sin ningún problema, entonces, en esas áreas, que van a estar, llamémosle grises, o al extremo, o áreas en donde podría ser que esté, realmente, equipos que, que ya no deberían de estar conectados a la red, pues, temporalmente los podríamos admitir, los podríamos conectar, y nos permitirían, pues, la, la posibilidad de, de trabajar sin ningún problema con, con ellos, ¿verdad? Así que en ese sentido, es posible que, que se puedan, se puedan incorporar, a nuestra infraestructura de red, ¿verdad? Muy bien, ahora creo que, en esta filmina, ya es buen momento para que podamos, podamos mostrarle, pues, las, un pequeño workshop, sobre, en este caso, sobre MST, entonces, veamos, veamos, en este caso, vea que, tengo levantado, el switch número 1, el 2 y el 3, en el caso, de los switches, ya tienen creado, el enlace troncal, show IP, interface brief, todas las interfaces están levantadas, show interface trunk, ya tengo, nuestros enlaces troncales, 802.1, ya están los switches, conectados, en trocal entre ellos, y si le doy un show, villain, nombre, show spanning trim, show spanning trim, enter, vea que, para la villain 1, el switch 1, es el root bridge, para la villain, perdón, ah, es cierto, solo tengo la villain 1, es cierto, entonces, no, no creé villain, muchas de veras, que se me olvidó eso, vamos a crear las villains, vamos a, denme un momentito, eso sí, se me olvidó, crear varias villains, voy a crear, voy a crear, voy a crear, voy a crear unas, unas villains, voy a crear, voy a crear la villain 10, vamos a crear la villain 20, villain 30, en todos los switches, por eso estoy creando un script, la 40, villain 50, y la villain 60, la villain 60, bueno, habíamos hablado en el ejercicio, hasta la, hasta la siembra, hagámoslas, hagámoslas, eh, villain, villain, 90, y villain 100, villain 100, y ahí estamos, este sería, mi script, se lo voy a pasar, a, a mi switch, número 1, y, voy al switch, número 2, voy al switch, número 3, ya tenemos, las villains, en los, en los tres switches, en este momento, eh, se hicieron cuenta, la creación de las villains, como que se fue un poco lento, porque, eh, como estamos corriendo, 1, W, a la hora de la creación, de una villain, automáticamente, se crea el árbol, cuando creo, la siguiente villain, se crea el árbol, y así sucesivamente, y en este momento, están haciendo convergencia, y ahora sí, podemos analizar, show, spanning tree, y el switch, 1, para la villain 1, él es el bridge, para la villain 10, él es el bridge, para la villain 20, igual, entonces, el switch número 1, es el root bridge, para todos, bueno, ahí está, no tiene nada, de configuración especial, solo troncales, villain, y se acabó, y automáticamente, el switch número 1, es el root bridge, bueno, entonces, ahora, vamos a configurar, múltiples instancias, de spanning tree, para eso, vamos a, vamos a entrar, a configuración global, y vamos a poner, spanning tree, sin interrogación, y vea que tenemos, la opción de múltiples, instancias de spanning tree, vamos a ponerle, MST, configuration, entonces, vea, que voy a hacer, como ya tengo, convergencia, en la infraestructura de red, voy a migrar, a 1S, entonces, no voy a migrar, directamente, al, a MST, sino que primero, primero, configuro MST, ya que lo tenga listo, en los tres switches, migro a MST, de acuerdo, entonces, aquí sería, spanning tree, MST configuration, y a continuación, sin interrogación, necesitamos colocarle, el nombre, de nuestra, de nuestra región, el nombre va a ser, ccnp, en core technologies, entonces, sería ccnp en core, ese va a ser mi nombre, y a continuación, ah, bueno, vea que, necesito también colocarle, el número de revisión, el número de revisión, le voy a poner, número 1, ahí está, dos valores, que deben de ser los mismos, en todos los switches, y ahora sí, vamos a ponerle, la instancia, vamos a colocar aquí, el mapeado de las bilans, hacia su respectiva instancia, entonces vamos a crear aquí, será la instancia, ¿cuántas instancias puedo crear? como le decía, desde 0 a 4094, 4096 había dicho yo, pero solamente 94, entonces sería, la instancia número 1, voy a crear, voy a meter la bilan 1, ¿verdad? voy a meter la bilan 1, la 10, la 20, la 30, y se acabó, 10, 20 y 30, y se acabó, ahí está, esa sería la instancia número 1, la instancia, la instancia, la instancia número 2, vamos a meter la bilan, la bilan, la bilan 40, 50, 60, y 70, 70, y qué más, la instancia, la instancia número 3, voy a meter la bilan, 80, y 90, nada más, ahí está, y podríamos colocarle, podríamos colocarle, Spanning Tree, MST, en este caso, sin interrogación, aparece, las instancias, que en este caso sería, para la instancia 1, le ponemos, root primary, este va a ser, mi switch número 1, va a ser el root primary, para la instancia número 1, y listo, ya tenemos configurado, MST, ojo, todavía no está funcionando MST, porque no he migrado, al modo de MST, solo tengo la configuración lista, ahora voy al switch número 2, en el switch número 2, debería de configurar, prácticamente lo mismo, entonces aquí sería, es, es, Spanning Tree, perdón, Spanning Tree, MST Configuration, a continuación, le vamos a poner el nombre, dijimos, SNP, Encore Technologies, así dijimos, ¿verdad? Aseguro, SNP Encore, ¿verdad? Ahí está, revisión, número 1, dijimos, a continuación, las instancias, ¿qué sería? la instancia, la instancia número 1, dijimos, VLAN, VLAN 1, 10, 20, 30 y 30, 10, 20 y 30, 10, 20 y 30, perfecto, la instancia número 1, ese es, cabalmente, otro de los errores muy comunes, ¿verdad señores? instancia 2, VLAN, 40, 50, 60, 60 y 70, si no estoy mal, 60 y 70, 60 y 70, muy bien, instancia 3, VLAN, aquí sería, 80 y 90, y se acabó, y sería bueno, como le decía hace un momento, colocarle spanning tree, para la instancia número 2, le ponemos root primary, al switch número 2, ¿verdad? bueno, y por último, nos vamos al switch número 3, la misma historia, sería spanning tree, MST configuration, ¿verdad? le ponemos nombre, el nombre, dijimos que era, era, CSNP en core, ¿verdad? CSNP, core technologies, y le ponemos revisión 1, ¿verdad? algo que no, no me han preguntado, realmente para, ¿cuál es la función de la revisión? la revisión, normalmente funciona como un número de versión, porque a veces, en un service provider, yo podría, digamos, en mi primera versión, podría tener, ciertas VLANs, en una, en una instancia, o en otra versión, otras VLANs, ¿me entiende? entonces, usted puede, puede echar a funcionar, la versión que más le parezca, por eso tenemos el número de revisión, entonces, ya que usted tiene bien colocado, su, su, su configuración, entonces ya hace que todos converjan, en el nombre, y la revisión que debería de ser, ¿verdad? muy bien, instancia, 1, ¿verdad? VLAN 1, perdón, VLAN 1, 10, perdón, 10, 10, 10, 20, 30, y 40, no, solo la 30, 10, 20, y 30, así está, y la 1, perdón, la 1, 10, 20, 30, ahí estamos, instancia 2, VLAN 40, 50, 60, es cierto, sería 40, 50, ay, 70, 70, 70, 70, 70, y por último, la instancia 3, le ponemos VLAN, VLAN 80, y VLAN 90, muy bien, muy bien, entonces ya, ah, bueno, y le vamos a colocar, spanning tree, MST, que sería 1, ¿verdad señores? Ah, no, 3, 3, porque sería la revista, la instancia 3, sí va, la instancia 3, porque 1 es el 1, 2 el 3, el 3, sí, 3, y le ponemos RUT PRIMARY, ahora sí, ahí estamos, muy bien, ya estamos listos con respecto a la configuración, estamos listos, y ahora, lo único que haría falta, lo único que haría falta, es migrar, migrar a MST, en este momento, como está corriendo 1W, quien es el RUT BRIDGE, es el, en este caso, el switch número 1, ahí hay que hacer el cambio primero, entramos, y le ponemos, spanning tree, mode, y le ponemos sin interrogación, y vea que acabamente aparece MST, mode MST, enter, y vamos a switch 2, spanning tree mode, mode MST, vamos a switch número 3, y le ponemos, spanning tree mode MST, y se acabó, muy bien, y ahí estamos, en este momento, ya está corriendo MST en los equipos, ¿verdad? Otra cosa que también es cierto, ¿verdad señores? no todos los switches, tienen la capacidad de correr MST, siempre hay que verificar, la versión del sistema operativo, el equipo que están utilizando, bueno, para saber si, si, si se puede correr MST, digamos que usted, estuviera haciendo el diseño, de infraestructura red, de un enterprise, o de un service provider, los switches que deberían ustedes, de incorporar mínimo, deberían de tener MST, o sea, es algo que, que, que de cajón, debería, debería de ser incluido, ¿verdad? Muy bien, comando de diagnóstico, show, spanning trim, spanning trim, MST configuration, center, y aquí tenemos, vea, la información, sobre MST, y las instancias, nos dice que tenemos, nuestro nombre, es SNP en core, ¿verdad? El número de revisión, es uno, y las instancias, que tenemos configuradas, son cuatro, o así cuatro, si configuramos tres, pero aquí está la IST, interna de spanning trim, ¿verdad? Y aquí, está la número 100, la número 100, está aquí, miren, está incluida aquí, aunque no aparezca, explícitamente, pues ahí está, implícitamente, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, la instancia 1, 2, 3, y sus respectivas, Bills, igual, podemos verificar acá, show, spanning trim, MST configuration, ¿verdad? La misma información, y nos vamos a, show, show, spanning trim, MST configuration, ahí está, eso es con respecto, a nuestra configuración, ahora, podemos utilizar el comando, show, spanning trim, MST, y aquí aparece, la información, que ya, va a, nos va a entretener, más, información, con respecto, a nuestra, instancia, número 0, las VLANs, que están mapeadas, en esa instancia, en todas las VLANs, ¿verdad? Nos aparece, la información, de la prioridad, 32, 7, 68, ¿verdad? En este caso, como en la instancia 0, el extended system ID, es 0, ¿verdad? Tenemos, la información, del bridge ID, donde está incluida, la MAC address, ¿verdad? Y nos dice, que, nos dice, el modo operacional, la configuración, todos los puertos, están forwarding, la prioridad, puertos compartidos, porque todos los puertos, conectan a los switches, bueno, esa sería, la instancia 0, miremos, la instancia 1, vemos aquí, la instancia 1, solo déjenme ver algo, si tenemos, la instancia 1, una observación, también, vea, como recuerden, que en la instancia 0, nosotros, no modificamos, nada de root primary, ni prioridades, ni nada, entonces, automáticamente, por el bridge ID, que en este caso, sería, la prioridad, el extended system ID, y la MAC address, todos esos valores, son menores, en el switch número 1, y por eso, el switch número 1, es el root bridge, para la instancia 0, ¿sí? Ahora, miremos, la instancia número 1, en la instancia número 1, este señor, debería ser el switch, ¿verdad? el root bridge, de igual manera, en el momento, cuando le ponemos, root primary, la misma historia, que 1, no dole, exactamente lo mismo, tenemos el extended system ID, el extended system ID, 1, corresponde, no a la vlan, sino en este caso, al número de la instancia, ¿verdad señores? El root, para esta instancia, es este switch, generalmente, como dice aquí, ¿verdad? Y nos aparece, en el estado de los puertos, bueno, ahora, nos vamos, nos vamos, más abajo, a la instancia número 2, en instancia número 2, nos dice, que las vlan mapeadas, son estas, el bridge, nos dice, la información, de este switch, para la instancia número 2, vea, tenemos la prioridad, en la default, 32, 7, 70, que es 68, más 2, porque es la instancia 2, con respecto al root, el root nos dice, que es en este caso, el switch número 2, la prioridad, del switch número 2, es 24, 5, 78, porque es 24, 5, 76, más 2, ¿verdad? entonces recuerde, el switch número 1, es el root, el switch número 2, es el root, pero en este caso, para la instancia 2, y por último, la instancia número 3, en la instancia 3, la misma información, las vlan, etcétera, con respecto al root, es el switch número 3, ¿sí? La prioridad del switch 3, es esta, extend the system ID, y bueno, ahí está, bien, eso sería, prácticamente, la configuración, de MST, si se dan cuenta, pues realmente, desde un principio, parecía un capítulo, que podía ser, un poco más complicado, pero realmente, la configuración, no lo es, lo que es complicado, señores, al final de cuentas, como creo que ustedes, ya lo notaron, más bien, es la comprensión, del funcionamiento, de Spanintree, eso es lo que, lo complicado, o sea, entender internamente, cómo funciona Spanintree, y si lo entendemos, como todo, si lo entendemos, pues lo podemos echar a andar, eso es prácticamente, la función de MST, consideraciones, que debemos de tener, siempre, en el caso, de MST, nosotros, deberíamos, de migrar, a MST, siempre en un orden, siempre debemos, de migrar a MST, desde el root bridge, que previamente, ha sido establecido, hacia los extremos, eso sería, una de las, de las consideraciones, recomendadas, ¿verdad? podríamos, también, nosotros, hacer balanceo, de cargas, en una región, podríamos tener, dos equipos, como root bridges, uno para una, uno, perdón, uno para una instancia, otro para otra instancia, y esa, realmente, es una de las, diríamos, de las bondades, y las, de las recomendaciones, de la marca, que no deje, el trabajo, a un solo switch, compártalo, compártalo, para, para balancear cargas, y, si de alguna manera, usted tiene un switch, con mayores prestaciones, también, aunque tenga mayores prestaciones, no lo, eh, sacrifiquemos, no lo, eh, no le estemos, exagerando, con las, con las capacidades, que él pueda llegar a dar, ni lo sobrecarguemos, sino que, siempre, tratemos de ir balanceando, la carga, con respecto a las actividades, ¿verdad? Muy bien, eh, y también, podría ser una, existir una, una situación, ¿verdad? que existan switches, que no, aquí tenemos, el, el switch número uno, root bridge, para la instancia uno, el dos para la dos, el tres para la tres, pero igual, podría ser, que exista un switch, que no necesariamente, sea un root bridge, para una instancia, no hay problema, no hay problema, y, no es un error, tampoco es un error, solo, lo, lo único que entendemos, que, que vamos a, a tener, es que, eh, ese switch, va a depender siempre, de un root bridge, algo que, que hay que entender, ¿verdad? Y bien, prácticamente, con eso, estamos terminando, nuestra charla, del capítulo número cuatro, que espero, que, que el tema, de Spanning Tree, haya, haya sido, pues, comprendido, a cabalidad, eh, sin, sin, falsas expectativas, con respecto a Spanning Tree, porque es una buena opción, pero, pero tal vez no es lo máximo, y lo que sí es cierto, es que, no hay que desactivarlo, no hay que desactivarlo, porque, sin duda, nos ayuda, si nosotros tenemos que hacer, lo que hace Spanning Tree, de forma manual, olvídese, no nos pagan lo suficiente, ni tendríamos el tiempo suficiente, como, como les decía, creo yo, que en, en algún momento, en CCNA, hay, que, como tres cosas, que no son suficientes, en esta vida, vamos, escucha, creo que les decía, el dinero, el ancho de banda, y la salsa ketchup, no son suficientes, en esta vida, entonces, cabalmente, cabalmente, imagínese, que tuviéramos que hacer, todo lo que hace Spanning Tree, manual, Dios guarde, no nos pagarían, lo suficiente, para el tiempo, que estamos invirtiendo, para hacer un tuning, un Spanning Tree, manual, llamémosle, verdad, bueno, con eso, terminamos nuestra presentación, tenemos, los cuadritos, que usted sería bueno, que coleccionara, para su ayuda de memoria, tenemos los comandos, de referencia, de este, de nuestro capítulo, número 4, y bien, con eso, estaríamos terminando, entonces, señores, no sé si tienen, alguna preguntita, algún comentario, como vieron MST, no sé, si, si, si quisieran ustedes comentar, adelante Oscar, le escuchamos, a mí me quedó, una duda, pero con respecto, más como a la teoría, de cómo funciona la instancia, porque según lo que había entendido, es como que el conjunto, de varios switches, o sea, es como un switch, de switch, no sé si me estoy equivocando, ok, si, en este caso, veamos la región, como un mega switch, en donde dentro de esa región, vamos a tener muchos switches, entonces, lo que yo, yo hice acá, por ejemplo, si quiere, voy a compartirle aquí mi pantalla, gracias por su pregunta Oscar, vea, voy a compartir aquí mi pantallita, lo que al final de cuentas, hicimos nosotros acá, fue crear algo así, fue crear un mega switch, un mega switch, en donde internamente, ese switch, va a tener, cuántos árboles, cuántos árboles vamos a tener Oscar ahí, cuántos vamos a tener, cuántos, serían tres árboles, negativo, cuatro, cuatro, porque vamos a tener la instancia uno, dos y tres, más la cero, la cero, así es, entonces las instancias, no, no es que sean switches dentro de un switch, no, 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 las instancias no son más que árboles de Spanity, eso son lo que, es lo único que son las instancias, el mega switch, lo estamos creando con la región, por medio de ese mega switch, la instancia, podemos generar que esos árboles, se vayan a conectar entre ellos, sí, recuerde que como, como tenemos un único switch, ajá, donde internamente tenemos, N switches, si tengo una instancia, en varios switches, es el mismo árbol, compartido en varios switches, internamente dentro de ese mega switch, sí, tiene usted, la razón, porque es una extracción un poco rara, porque si tengo un mega switch, internamente los switchitos, son los que yo configuro manualmente, el switch número uno, el dos y tres, que van a funcionar todos, como que si fuera uno solo, y ese único switch, va a tener una instancia, un árbol, que es la instancia uno, va a tener una instancia dos, otro árbol dos, va a tener la instancia tres, otro árbol, y va a tener la instancia cero, que es otro árbol de Spanity, entonces el motivo de utilizar instancias, es como la comunicación, o hacer un solo árbol, varios árboles, más o menos Oscar, el objetivo real es esto, el lugar, yo estoy creando, ¿cuántas villains? estoy creando de la diez a la cien, estoy creando diez villains, más la villain uno, tengo once villains, normalmente tendría once árboles de Spanity, pero en lugar de eso, ahora tengo solo cuatro, entonces estoy optimizando los recursos del switch, porque ya no tengo tantos árboles de Spanity, sino que ahora solo tengo cuatro árboles, repartidos en tres switches, que a la larga, esos tres switches funcionan como un solo switch, ¿mejoros? Sí, mejor, sí, muchas gracias. Listo, listo Oscar, gracias por su pregunta, muy amable. Más preguntitas señores, o como ven, comentarios, comentarios sobre MST, lo veían más difícil, no sé, alguna percepción que nos puedan contar, adelante Fernando. Sí, que con lo de la revisión, según entendí, una revisión sería una instancia de las instancias, no, 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 es solo un número identificador de, llamémosle de versión, sí, se recuerda que digamos, yo puedo tener un documento compartido con ustedes en Google, sí, y todos le metemos mano al documento, entonces cuando grabamos el documento, por default no se graban versiones, todos le vamos cayendo al mismo documento encima, pero yo puedo activar la opción en Google, que me vaya grabando versiones, entonces yo puedo tener una versión de mi documento, original, la modificación que Fernando hizo, la modificación que Ervin hizo, la modificación que yo hice, etcétera, eso es lo que es la revisión, entonces lo recomendable es que si por ejemplo, estoy así, estoy realizando, no sé, alguna beta de configuración, alguna prueba, que voy a poner en producción más adelante, podría hacer que un switch, pertenezca a la región, CCNPenCore, con revisión 2, para que cuando, cuando yo esté configurando el switch, no sea parte del mega switch, porque tiene el número de revisión distinto, entonces en el momento cuando ya estoy seguro, de que las cosas están bien, le cambio la revisión a 1, y automáticamente ese switch, ese switchito, va a ser parte del mega switch, que en este momento está en producción, más o menos Fernando, ¿sí? Sí, sí, gracias. Listo, listo Fernando, gracias, qué bueno, ¿algo más? ¿Algo más señores? ¿Cómo ven el tema de MST? Yo sé que al principio puede ser, en teoría complicado, pero a la hora de hacer su laboratorio, van a ver, con los comandos que les mostré, realmente es algo que no es tan complicado, no es complicado, solo entender que vamos a crear un mega switch, y que las instancias no son más que árboles de Spanetree, esas son las instancias. Bueno, entonces señores, con eso estaríamos, estaríamos terminando nuestra presentación, de nuestro capítulo número 4 de MST, espero que haya sido una charla interesante, para todos, y bueno, lo que voy a hacer en este momento, es activar su asistencia, y listo, en este momento ya está activada, su asistencia, para que la puedan firmar, con este capítulo, ya podemos hacer el laboratorio 4, sí señor, el fin de semana, ya nos queda de tarea, realizar el laboratorio 4, cabalmente Oscar, muchas gracias, sí, sí cabal, y lo discutimos, hacemos un debriefing, el próximo miércoles, si les parece bien, que cómo les fue, qué problemas tuvieron, etcétera, dudas, y creo que nos puede ir bastante bien, ya veo la asistencia a todos, y ahorita estoy grabando su asistencia, listo, entonces con eso, estaríamos terminando, y entonces señores, como tarea del fin de semana, es la realización, del laboratorio número 4, que sería la implementación de MST, este laboratorio 4, utiliza la misma topología, del laboratorio 2, del laboratorio 3, y el laboratorio, bueno, 4, la misma topología, entonces para las personas, que no han completado, el 2 o el 3, pueden usar, una reserva, para presentar el laboratorio 2, 3 y 4 también, que es la misma topología, si no hay nada más señores, con esto, los dejaría tranquilos, y ya comenzando, su laboratorio de MST, desde hoy mismo, preparen la, la agenda, hagan la reserva, y comencemos a trabajar, el laboratorio número 4, por favor, señores, yo les deseo,